¡Vamos! ¡Energía! ¡Hasta 10! ¡Con los pies! Veneno de serciente ¡Con el camino del viento! ¡Vamos soplando en agua ardiente! ¡Con el camino del viento! ¡Con el camino del viento! ¡Con el camino del viento! ¡Con los pies! ¡Con el camino del viento! ¡Con el camino del viento! Un carrera, un carrera Un carrera, un carrera Un carrera, un carrera Un carrera Un carrera Un carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!